Foto de Bilboar, tras darse a conocer que Demi Lovato fue trasladada de emergencia a un hospital a causa de una sobredosis de heroína, famosos y amigos de la cantante le enviaron mensajes para que supere este momento. Así, las redes sociales se llenaron de publicaciones para Lovato. Ariana Grande escribió, te quiero, y lo fue arroba de Lovato, Ariana Grande, arroba Ariana Grande, 24 de julio de 2018, Bebe Rexha dijo que estaba haciendo oración por Demi. I'm praying for you with everything in me, arroba de Lovato. You are so loved, Bebe Rexha, arroba Bebe Rexha, 24 de julio de 2018, ella es una luz en este mundo y le mando mi amor a ella y a su familia, escribió Ellen DeGeneres. I love, arroba de Lovato, so, smash it, brace my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family, Ellen DeGeneres, arroba silenso, 24 de julio de 2018, mi corazón, literalmente, duele, dijo Becky G. I mata los four words. My heart literally hurts, Demi, manos en oración color de piel, cuatro la fastidié, Becky G. Arroba I am Becky, 24 de julio de 2018, que Lani recordó que, para Lovato, este es un momento muy delicado y personal. Send in who you are recovery love to Demi. This is a very personal moment and respect it delicately, all we can do is send our bad wishes and love, addiction isn't simple nor is it. You're very loved, arroba de Lovato, you'll, beat this as you did before. Manos en oración color de piel, cuatro, que Lani, arroba que Lani, 24 de julio de 2018, Tyra Banks habló al problema de la cantante y dijo que una adicción no es una elección, refiriéndose a que se trata de una enfermedad. Addiction is not a choice, my heavy heart sends healing love to, arroba de Lovato, and I pray she recovers fully and with great health. Corazón amarillo amor puro, Tyra Banks, arroba Tyra Banks, 24 de julio de 2018, YMTV Latinoamérica deseó que la cantante vuelva a la sobriedad. Oya, adelevados, olga de esta way, encuentre el camino a la sobriedad nuevamente, crying crying, crying, tienes todo nuestro apoyo. Pur beautiful spirit arroba de Lovato, y xxxs es ok, and that she makes a full recovery soon, Lili Allen, arroba Lili Allen, 24 de julio de 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.